Hola amigos, ¿cómo les va? Qué bueno que se crucen por esta transmisión. Es un placer darles la bienvenida al Velodrome. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Otro encuentro apasionante de la Ligue 1 aquí en Francia. L'Olympique de Barsilla contra el gran Paris Saint-Germain. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido. Por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Habrá que estar como siempre Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. La verdad que cualquier equipo lo corría, porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Comienza Le Clasic, Paris Saint-Germain, Marseilla. Ahora nos ponemos las pilas para uno de los partidos más importantes del fútbol en Francia. Di María que se viene sin pedir permiso y empieza a atacar. Atentos. Vignaldun. Ajraf. Ahí está Messi. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Lionel Andrés Messi. Está superando fácilmente la marca. Gol. Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Al empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y qué raro es verlo a Messi pegado de esa manera y a esa distancia. Porque no era fácil. Le pega fenomenal. Y esa pelota que termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Han cortado bien el cintro, pero tiene que rechazar rápido. Pone fin al peligro. Arcadio Milik. Gran trabajo defensivo. ¡No! Ajraf. Ese es Marquinhos. Nur Mendes. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Suenan las alarmas en esa zona. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Recibe la bocha. La puede definir. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Lo ha tomado muy fácil. Mal centro al final. Mbappé. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Se equivoca. Mal entrega. Mbappé. Buena. Quédese con la bocha nomás. Ambicioso traslado. Porque puede terminar bien. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Mbappé. No hay mucho para decir de esta jugada. Busca en el milagro. Están dejando libre el camino a Neymar. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Mbappé. Messi que controla la pelota. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar el gole. La jugada es preciosa y la definición exquisita. Y con esto la pizarra dos a cero. Bayern. Arcadio Millic. Ahí la tiene para ponerse a uno. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. ¡Vámonos a la primera parte! ¡A descansar más! El partido está a dos a cero. Lionel Messi jugando a lo Lionel Messi para que la pelota llegue a él y para dominar el partido. ¡Brillante! Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco. Allá donde... Comienza... Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Grock refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. Muy buen eso. Y lo dejaron pasar. ¡Ey, gol! ¡Ey, gol! ¡Un gol para que crezca la esperanza de remontada! Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. ¡Ay, gol! ¡Un gol para que crezca la esperanza de remontada! ¡Adiós, milita! ¡Pague! ¡Ojo, que cae gol! ¡Qué bajador de Donnarumma, por favor! Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Vaya respuesta del arquero! Tiro de esquina de Payet al punto penal Arcadio Melek Ahí está Penal, penal Y esa infracción resulta en amarilla Y esa infracción resulta en amarilla A ver si lo igualan con este penal ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja ¡Qué pase ha metido! Muy buena atajada este Tiro Corner que juega en corto Ahí está Messi ¡Ahí va Messi! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Deciden jugar así el tiro de esquina Ahí la lleva Neymar Avanza por el lateral La tapa pero que de ahí ¡Ahí está! ¡Col! ¡Sol! ¿Qué hizo este muchacho? Prentó todos los botones ¡Le salió una joya! La verdad Fernando que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o denle un rebote Porque la verdad que lo que atacó este arquero fue fenomenal Pero dio rebote Y ahí está Van a aprovechar la oportunidad Y la metieron adentro 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Di María que se viene sin pedir permiso y empieza a atacar a Tintos El arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí Se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante Entusiasmadísimo va el arco rival Big Naldun Mbappé ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Señores yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y el fritejado A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4-2 El Paris Saint Germain Se ha adueñado de la pelota Del partido Y de todo lo que conlleva Yo creo que la recuperación del balón Es muy rápido Ojo que está con tarjeta amarilla encima Lo van a echar Le van a mostrar la segunda amarilla Se tendrá que ir Y lo que conlleva Y si tempranito a cambiarse ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. ¡Vieron la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho! Berratti. Antes aplica la ventaja y ahora señala la falta. ¿Quién no entiende este señal árbitro? En 10 minutos se termina todo. Sale iliso de la jugada, pero ¿por qué ha saltado nada más? Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¿Pierden la posesión? Toma control de la pelota y está solo. Tiene para darle de ahí. Todos pensábamos que era gol. ¡Vaya atajadón! Tiro de esquina de Payeta al punto penal. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Solo dos minutitos le quedan al partido. Pase adelante le dijo el defensor. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Di María. Di María que le entrega mal. Este es el último pitoso del partido. El Paris Saint-Germain con una gran victoria. A mí me parece que superaron bastante bien al rival con dos goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo, ¿no, Fernando? Messi hoy comprobando que sí ha habido extraterrestres en este planeta. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.